Amigos, en el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora mañana sábado, continuamos hablando de esta enfermedad que afecta a Jime a más de 34.2 millones de personas en los Estados Unidos. Mucha gente. En este momento vamos a hablar del hecho de que la mayoría de los pacientes con diabetes no están controlando su enfermedad de manera eficaz. Esto según un nuevo informe nacional publicado por los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades CDC. Los investigadores estudiaron cómo los pacientes les daban seguimiento a las recomendaciones de sus médicos para prevenir complicaciones de su diabetes. En la mayoría de los casos, los enfermos con diabetes se descuidaban de monitorear con frecuencia el nivel de azúcar de la sangre y la presión arterial, el índice también del colesterol. En el caso de diabéticos fumadores, a muchos se les hará difícil, pues obviamente dejar de fumar. Los de la CDC encontraron que apenas uno de cada cuatro pacientes con diabetes cumplirían con todas las recomendaciones necesarias para evitar complicaciones médicas. La realidad, Jime, es que la diabetes afecta al 12.5% de los hispanos, que es un índice alto y puede ser evitada si se adopta un estilo de vida saludable con una dieta balanceada y una vida que incluya cierta actividad física al menos tres veces por semana. Y creo que es algo que todos podemos lograr. Con pequeños cambios podemos hacer la diferencia. Sí, y sobre todo esto que al final la alimentación y el ejercicio, el ingerir agua constante y todo esto, son cosas que son fáciles de hacer. Especialmente tú y yo que no tomamos mucha agua. Nos dicen las deshidratadas aquí. Sí, sí, tenemos que... Perdón, Pedrito. Regálenos poquita agua, ¿no? Sí. No. Exct. No. Gracias por ver el video.